Hogares de la Patria en Sucre, quiero hablar, y concretar, porque si vamos a un Estado es para concretar, ¿verdad? Concretar el apoyo, la implementación de los programas, que se destraben problemas, descubrir problemas no resueltos y meter un latigazo para que se resuelvan. El látigo de Chávez, el látigo de Cristo, latillear duro, para que la burocracia no nos tape los ojos y nos eche tierrita en los ojos y nos los tape. No, todo está bien. No todo es culpa del imperialismo. Hay otros peores que el imperialismo, los burócratas, los corruptos, los acomodados, los que roban al pueblo, los que se burlan de la esperanza popular. Son peores que el imperialismo. Son peores que el imperialismo. Candidatos a la traición toditos, los burócratas, corruptos, bandidos, flojos, que se burlan del pueblo, que no escuchan al pueblo, que no creen en el pueblo. Hay que creer en el pueblo, hasta para decirle que no se puede. Porque el pueblo le agradece. Si usted le dice, coño, compañero, compatriota, eso no se puede. Le perdonan la palabra. Todavía no es horario. Pido perdón. Si usted le dice, coye, compañero, conchale, recórchale. Si usted le dice, compañero, en la asamblea, mire, ese tema ahorita no se puede. Vamos a trabajar para que sí se pueda dentro de un mes, un año. La gente lo agradece. Dice, gracias. Pero usted le dice, no, eso está listo. Está listo. La peor expresión que hay, no, tranquilo, que eso está listo. Está listo. Y paso por ahí y no hay nada. No está listo nada. Así como yo llamo a una lucha contra el imperialismo, si fuera con nuestra vida misma, en el momento que se presentare la oportunidad para sacar al yanqui invasor, aspiro que nunca se presente, así yo llamo a una lucha enconada contra la flojera, lo mal hecho, el burocratismo, la ineficiencia, la corrupción, todos los días, en cada comunidad, en cada parroquia, en cada municipio, en cada estado. Tenemos que hacerlo. Pido ayuda de la juventud, porque la juventud es lo más puro que tenemos. Calienten la mano. Métanle una cachetada a la corrupción. Busquen buenos látigos para que le den a los mercaderes así, en el homoplato. De la moral, no físicamente. No estoy llamando a agredir a nadie. Solamente estoy diciendo, metafóricamente, lo que hay que hacer desde el punto de vista político, ético, psicológico, humano, para echar adelante las cosas. Por eso es que estoy contento de estar aquí, en Cumaná, en el estado Sucre.